Bueno, mira, el primer contacto con la sombra densa de la luna fue a las 22.07. Y 23.11 recién la luna entró completamente en la sombra. Para aquel que no le interesen otras cosas, después de un rato de mirar esa luna ya está, se acabó, porque ahora todo lo que sigue es la película al revés, se va aclarando y todo eso. Que hay cosas interesantes para ver también, pero no importa. Yo me entretengo a veces en un eclipse, que me gusta a veces mirarlo con el telescopio para decir, bueno, en este momento, Framauro, donde bajó Apolo XVI, ya está en sombras, más adelante el monte Hadley también donde Apolo XII bajó, o cerca del Cátedra Molke donde bajó Apolo XI, va siguiendo los sitios de los alunizajes, ¿no es cierto? Pero si no, todo lo más que uno necesita y gana de mirar y cuanto mucho un prismático. Perfecto. Eduardo, el próximo eclipse, ¿para cuándo lo tendríamos previsto aproximadamente? Lindo para nosotros, te digo, acá tenemos un eclipse, porque vamos a pasar un tiempo sin eclipses totales, importantes, el 27 de julio del 2018. Sí, 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 vamos a pasar un tiempito. Igualmente algo va a haber, si no recuerdo mal, en el 2016 creo que tenemos... Para enero más o menos, ¿puede ser que me dijiste algo? No, 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 espera, ese es más adelante. Más adelante. En el 2016, un eclipse total de sol, cuya sombra va a pasar por Viedma. Ah. Bueno, cerquita, para ver un eclipse total de sol, me tuve que ir al norte de Chile, pero este va a pasar por Viedma. Pero no te puedo confirmar, ya nos vamos a ver y vamos a hablar. El 2 de julio del 2019, por ejemplo, hay un eclipse total de sol que arranca acá en Salto. Arranca de acá hacia el oeste. Y Salto lo va a ver, pero mal, ya con el sol poniéndose. Poniéndose. Lamentablemente estamos en un extremo, ¿no? Claro. Pero cae justito acá.